Los locales comerciales en toda la urbe machaleña se preparan para las festividades de Navidad. En la ciudad de Machala se han encendido las luces navideñas y también se respira un aire diferente entre los machaleños y orenses. Las ofertas de juguetes es lo más querido por los niños y lo más buscado por los padres de familia. Se las puede encontrar en todos los rincones comerciales de la urbe machaleña. Y la ciudad también se prepara para este 4 de diciembre cuando la alcaldía machaleña encienda el árbol de Navidad más grande del Ecuador. Lo importante en esta ocasión es saber que es un tiempo de reflexión y unión familiar. Reporto para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.